En este momento, en medio de las terribles escenas, caerá del cielo sobre los hombres un enorme granizo con piedras del peso de un talento, cerca de 40 kilos, y Juan declara, los hombres blasfemaron contra Dios porque su plaga fue sobremanera grande. Amigos queridos, las plagas expresan la ira santa de Dios para con aquellos que tuvieron la marca de la bestia, y sobre el trono de la bestia, el camino para la batalla de Majedón está siendo preparado, el fin de la lucha entre el bien y el mal. El apóstol Juan dice, Ah, Dios es justo y protegerá los que acepten el don de su gracia. Ellos no serán castigados con las últimas plagas. En Apocalipsis 15, en Apocalipsis 15 leemos que cuando los siete ángeles recibirán las siete copas de oro llenas de la ira de Dios, el templo donde Jesús intercede durante el juicio se llenará de humo procedente de la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Eso sugiere que habrá pasado el tiempo de gracia, el tiempo de preparación. Ya no habrá entrada o acceso al trono de la gracia. La Biblia menciona que mil años después de la venida de Jesús, los impíos serán lanzados en el lago del fuego, mostrando su importancia en el plano de la salvación para abolir el pecado y preparar un lugar seguro para sus hijos fieles. Jesús dice que ese lago de fuego y azufre fue preparado para el diablo y sus ángeles, porque el pecado, que es desobediencia a la ley, debe ser erradicado completamente. Dice más, Apocalipsis 21, 8, que los rebeldes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, la segunda muerte. Esa segunda muerte, conforme Malaquías, consistirá en exterminio definitivo, pues no les dejará ni raíz ni rama. En Cristo no sufrirán daño de la segunda muerte, aquellos que murieron en Cristo. Esta es la diferencia entre la primera y la segunda muerte, porque después de la segunda no hay resurrección. Ahora, en esta vida podemos morir, pero tenemos la promesa de la resurrección cuando Cristo vuelva. Por eso el Apocalipsis dice que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. La muerte y el infierno fueron lanzados dentro del lago y del fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Un fuego que no se apaga, es un fuego que arde. Pero ¿hasta cuándo arde? Arde hasta que se acaba todo lo que tiene para quemar. Cuando todo lo que podía ser quemado se consumió, entonces el fuego desaparece. Pero las consecuencias son eternas. Eso es lo que dice Malaquías 4, donde se revela que los impíos arderán hasta no restar ni raíz ni rama, y que serán reducidos a cenizas. No piensen que el hombre que no quiso aceptar a Jesús va a arder la vida todo. No, no, no. Él va a arder hasta acabarse la materia para quemar y después él descansa. Juan revela. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amigos queridos, oremos al Señor, para que amparados en la salvación que Cristo nos ofrece, podamos participar de las bendiciones de la vida eterna. No más dolor, no más muerte, no más sufrimiento. Jesús está volviendo. Y cuando viene, escuchen bien lo que les voy a decir, en realidad Él no viene para destruir a los seres humanos, en realidad Él viene para destruir el pecado. Y los seres humanos que serán destruidos serán los seres humanos que no quisieron soltar el pecado, que se agarraron con uñas y dientes al pecado, que no quisieron abandonar el pecado, que no aceptaron la gracia de Jesús. Pero su ira estará suelta contra el pecado. Y lógicamente los pecadores que no quisieron seguir a Jesús, morirán con el pecado, porque no quisieron abandonar el pecado. Esta es la grande oportunidad de ir a Jesús y pedir que nos ayude a estar listos para aquel grande día. Un grande abrazo.